Y el Ministerio de Agricultura descarta razones que justifiquen el aumento de precios de la canasta básica. El señor Hugo Fano, director de estudios económicos del Ministerio de Agricultura, ha señalado que básicamente el aumento de los precios en el tema de la harina, los fideos, no está o no va a impactar de manera significativa en la canasta básica de consumo. Pero por otro lado, sabemos efectivamente que a nivel internacional el problema de lo que está sucediendo con las zonas cultivables en Estados Unidos por el tema de la sequía y también en el caso de Rusia, de Ucrania, de otras partes del mundo, donde se producen básicamente granos para el mundo, trigo, soya, maíz. Digamos, por el tema climático está complicando bastante la cantidad de producción de estos granos a nivel internacional. Esto es un tema de bastante interés, inclusive para el grupo G20, el grupo de los 20 principales países a nivel internacional, que este fin de mes probablemente se reúnan para ver qué es lo que podrían eventualmente hacer. Si va a haber o no va a haber una reunión para ver qué es lo que podrían hacer ante este problema, digamos, a nivel mundial. Hace más de 50 años probablemente que no se ve una sequía tan importante en Estados Unidos que afecta a todo, digamos, a nivel internacional. En Latinoamérica, la FAO, por ejemplo, ha señalado que sería interesante, sería importante que Paraguay, Brasil, digamos, países productores netos de trigo, de granos, puedan aumentar la producción de cierta forma para equilibrar la cantidad de, digamos, de granos a nivel internacional. Obviamente, en el caso de Perú nos afecta por el tema del trigo, básicamente, también por el tema del maíz. Pero, por ejemplo, ha habido una reunión hace poco, digamos, Cenati, Munay Pan, para el tema de mejorar la calidad y tener más gente, digamos, en la industria de panificación dispuesta para poder hacer panes de calidad. Señalaron que es importante, por ejemplo, ir hacia un esquema donde la quinoa, por ejemplo, podría ser uno de los principales insumos para el tema de la panificación, teniendo entre un 10 o un 15% de, digamos, de ser entre 10 y 15% de los insumos que se podrían utilizar en la panificación. Luego, ha señalado la viceministra de MIPE y de Industrias, la señora Magali Silva, que sería interesante también, de repente, ir poco a poco hacia un esquema donde consumamos más en lo que nosotros somos productores netos, quinoa, kiwicha, etc. Obviamente, este es un tema complicado porque la costumbre está arraigada y de la noche a la mañana, pues, no se puede pasar a consumir, digamos, pan y luego quinoa o kiwicha o productos derivados de estos granos. Pero sí sería importante, de cierta forma, que existe una política de promoción sobre el consumo de estos alimentos básicos, en los cuales nosotros somos productores netos y, obviamente, con alta capacidad de alimenticia calórica, para que, de cierta forma, vayamos poco a poco dependiendo menos de los productos en los cuales somos importadores netos. Hay un tema importante acá también, se ha sentido el aumento de precios, digamos, la madre familia, están ya viendo aumento de precios en diferentes productos, pero hay que tener bastante cuidado también con el efecto especulativo. El efecto especulativo, sobre todo, digamos, cuando se comienzan a difundir el aumento de precios hacia otros productos que no tienen absolutamente nada que ver con la base del problema, hay que cuidarlo bastante. Y otro tema importante también es la cadena de comercialización. El precio que existe, digamos, en la chacra con respecto al precio del consumidor final. Toda esa cadena de comercialización debe ser lo más eficiente posible, porque muchas veces el aumento de precios no viene, no se traslada directamente a un beneficio directo al agricultor, sino se queda básicamente en toda esta cadena de comercialización de todas las personas que pasan de mano a mano hasta que llega a la mano del consumidor. Y, finalmente, ahí es donde se ve el incremento de precios. Así que hay que tener bastante cuidado con ese tema. Y justamente el tema de mejora de granos andinos, que permitirá ser menos dependientes del trigo. Es un poco lo que se ha explicado, digamos, en esta mesa de debate de Munay Pan y Cenati, donde se pretende básicamente tener 800 nuevos panaderos para la industria de panificación en el Perú. Y sería un esquema interesante poco a poco ir tendiendo a consumir más lo nuestro.